Trato inclusivo con calidad, pertinencia y calidez recibieron los estudiantes de la UTMACH como las personas particulares que eligieron vacunarse contra el coronavirus en las instalaciones universitarias. Los jóvenes estudiantes expresaron su agradecimiento por tan importante gestión. La verdad para mí es una iniciativa bastante interesante gracias al rector de la universidad por esta iniciativa. Estoy agradecida con la universidad por la vacunación porque pienso que es importante para toda la comunidad estudiantil, para nuestro bienestar y el bienestar de todos. Yo creo que esto es muy importante porque es una buena gestión que está haciendo. Agradecerle también al rector César Quezada por la gestión que está haciendo porque es un beneficio para nosotros como estudiantes porque también necesitamos regresar próximamente a las aulas. El proceso ha estado muy rápido y para qué, sí me agradó que nos hayan vacunado porque en exteriores se veían largas filas y largas horas y para qué aquí fue muy rápido. ¿Cuál sería tu mensaje para las autoridades? Que sigan con las gestiones, estoy muy agradecido, al igual que me imagino muchas personas más y que muchas gracias por todo lo que están haciendo. Bueno, pues de parte de mis compañeros y creo que también de toda nuestra facultad estamos muy agradecidos porque no se esperaba esto tan pronto ya que a los jóvenes nos tocaba siquiera un mes después y creo que esta gestión muy rápida ha sido de manera muy beneficiosa para todos los estudiantes y se agradece al rector también. Muchas gracias a las autoridades que formaron parte de todo esto para que podamos nosotros vacunarnos y podamos contar con la primera dosis de la vacuna. La UDMACH en este trabajo coordinado con el Ministerio de Salud Pública superó la meta de vacunación en los cuatro días, del 13 al 16 de julio. Alcanzó a vacunar a 12.706 personas. Universidad Técnica de Machala, César Quesad Abad, Rector.